Chahad que to' palvi del pa'e Dunia de yemri cambe he kya Gokal kotoa o khojay Pune ham ho ta' ham he kya senorita Seno, seno, senorita que te he hankya Camas podré interpretar El sentido de las palabras que me he dedicado Peo el calor de tu mirar Masa senti comulama veja senorita Niga honne, niga honne se Quehi armano ki daçuta hai senorita Ye chahad ki, mohabbat ki Sari dunia mein ek hi zuban hai senorita Mujh se ab nazar na pheero A opasito mere